Acabo de entrar. Buenos días, Yadiel. Voy a volver a explicar porque hasta ahorita puse grabar. Soy Andrés Martínez. Sí, hijo. Hicimos un punto aquí a la mitad, otro punto aquí a la mitad, uno más aquí y otro aquí. ¿Ok? Y luego vamos a unir este punto de aquí con este otro de aquí con una línea. ¿Ok? ¿Ok? De ahí lo mismo a este otro lado. Con una línea unimos los puntos. ¿Ok? Punto de aquí y aquí. Bien. Aquí vamos a hacer uno. Ponemos nuestro dedo así para separar un poquito y en donde nos da el espacio del dedo vamos a hacer otro punto aquí así. Voy a remarcar más fuerte para que lo vea. Ahí se ve. Y ese punto lo vamos a unir con esta línea de aquí. ¿Ok? Y igual, vamos a unir este otro con este punto aquí. ¿Cómo me quedó, Mister? Los mismos en otro lado, Mister. ¿Ya unieron todos los cuatro puntos? Sí, Mister. Sí, Mister. Muy bien. Ok. Ahora hagamos lo siguiente. Te lo hice, Mister. Ok. Pongamos atención. Aquí vamos a hacer una línea hacia arriba así, como que vamos a dibujar un triángulo. Aquí así y otro aquí así. Como el dibujo de un triángulo, miren. Aquí y aquí. Muy bien. Ya sé, Mister. Vamos a dibujar un pecesito. Correcto. Correcto. Luego aquí, miren. Una línea hacia arriba. Sí, solamente este. Y lo mismo aquí. Una línea hacia abajo. Aquí hacia arriba y aquí hacia abajo. Cuando los tengan, me dicen. Ya, Mister. Que lo tengo, Mister. Ok. Muy bien. Ahora. Ya, Mister. Ok. Ahora hagamos lo siguiente. Aquí vamos a hacer un triángulo hacia acá. Miren. Un triángulo hacia acá, sí. Y vamos a borrar este. Y luego otro triángulo aquí por fuera. Aquí así, miren. Es que ya dijo, Mister, que no lo escuché. Que hagamos otro triángulo. Sí, aquí, miren. Aquí y aquí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí se puede repetir? No, no hay que hacer el triángulo. Sí. Pues permítame. Vamos a ver, Lea. Más despacio. Sí. Más despacio porque no lo entendí. A ver. ¿Cómo decía? Mister. Que si puede repetir. Desde donde tenemos que poner el triángulo. ¿Este de aquí? Sí. Ok. Aquí estaba así el dibujo, miren. ¿Verdad? Y entonces comenzamos con uno aquí así. Y luego hacia acá. Después uno por fuera aquí. Y aquí. De ahí solo bajamos aquí así. Y listo. Gracias. De nada. Muy bien. Ahora vamos a hacer una línea aquí, miren. Así. Primero subimos arriba. Luego hacemos un... Quebramos aquí. Hacia adentro. Y ahí hacia arriba. Y luego así como culebrita. Aquí un círculo. Un círculo. ¿Lo tienen? Ese es el ojito. Vamos a hacer un círculo. ¡Miren, mister! Así es. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Vamos. Sí, mister. Vamos por otra. Ok. Mucho tiempo. Por eso nos está quedando, mister. Ok, mi amor. Gracias. Vamos por otra. Aquí, miren. Miren cuánto nos vamos a separar. Nos separamos desde aquí hasta acá. Y vamos a hacer otra línea. Así, miren. Quebradita. Aquí. Vamos a ir haciendo aquí. Luego una vuelta hacia acá. Y miren. Vamos subiendo, vamos subiendo hasta que nos encontramos aquí. Ok. Bien. ¿La tienen? Ok, muy bien. Entonces, aquí, miren. Exactamente donde tenemos el dibujo del triángulo aquí. Miren, la puntita aquí. Vamos a ubicarnos ahí. Y vamos a hacer otra línea. Miren, igual. Quebradita así, como un culebrita. De ahí hacia adentro. Después un poquito hacia arriba. Luego. Vamos, estamos aceptando a Dana. Y ya va a entrar Dana. Después de eso. Vamos hacia el lado aquí, así. Miren, hacia acá. Ok. Y luego una vueltecita así. De ahí una curvacea aquí, así. Miren. Así. Y vamos después para arriba. Y nos vamos a venir a llegar hasta esta, hasta aquí, miren. Vamos hasta arriba ahí, así, buscando esa línea. Y llegamos ahí. Muy bien. Cuando la tengan lista, me dicen. Yo ya, mister. Yo ya, mister. Yo ya, mister. Yo ya, mister. Ya. Ok. Ok. Vamos con otra. Vamos con otra. Aquí. Miren, aquí, miren. En esta vueltacita, vamos con una línea de aquí a acá. Así, siempre con quebradita. Miren, así, como culebrita. Cuando la tengan, me vuelven a decir. Yo la tengo. Yo. Ok. Caminamos. Yo también, mister. Ya. Yo la tengo, mister. Ok. Muy bien. Vamos por otra. Yo la tengo, mister. Yo también la tengo. Ok. Vamos por otra. Atentos. Y atentas. Aquí, miren. Un poquito. No nos vamos a separar mucho. Un poquito aquí. Ahí. Y vamos. Miren. Ahí, así. Y así. Mister. Sí. Mi ojo es bien grande. Ok. Sí, es grande. Esas son las partes que estamos haciendo del P, verdad, mister, para como separar. Ahí vamos a poner un color en cada uno. Bien. ¿Está listo? Sí. Sí. Vamos ahora aquí, miren. Así. Como una media luna, pero también con culebrita. Ok. Primero veo como las. Ok. Ok. Y vamos a hacer. Ya, mister. Ya. Ya, mister. Ya. Escuchen, por favor. Escuchen. Vamos a hacer otra aquí. Ahí. Y una línea más aquí. Así. Y una aquí. Así, con vueltitas. Así, miren. Muy bien. Si los tienen, podemos comenzar entonces. Sí. Sí. ¿Están listos? ¿Listas? Sí. Ok. Vamos a comenzar a pintar entonces. Vamos a buscar en nuestros colores pasteles el color azul claro. El color azul claro. El color azul claro. Y vamos a dibujar a todo alrededor. Mister, yo voy atrasado. No andaré el video a mi mami. Trate de ir poniéndose a la par, Andrés, ¿sí? Ok. Ok. Sí, mister. Ok. Vamos a comenzar a dibujar aquí las líneas aquí para poder pintar. ¿Con cuál color, mister? Así claro. Así claro. Miren, aquí. Vamos a dibujar la línea ahí. Un poquito gruesa para que cuando pintemos no nos vayamos a pasar. Igual aquí. ¿Mi ser, el más claro o el más oscurito? El más claro, mi amor. Bueno, gracias. De nada. ¿Y si no tenemos claro, mister? Si no tiene claro, Yadier. Muéstrame lo que tiene. No, gracias. ¿Ah? Muéstrame lo que usted tiene. El que tengo es este. Ya lo voy a ver. Ya lo voy a ver. Mi ser, Camila Morales. Estoy buscando a Yadier. Veo varios niños con cámara apagada. Soani, Gero, Elia, Leandro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi ser, es que tengo problemas con el internet. Ok. Leandro. Ok, Leandro. A ver, Yadier. Yadier, pastel de graso. Ese es color normal. Ah. El ambiente. Bien. Bien. Miren, rezan un poquito la orilla. Y así. Y entonces, cuando ya esté grosecita, pueden pintar sin miedo a pasarse para acá. ¿Ok? Comenzamos. Entonces, miren, de arriba para abajo. En forma circular. Les recuerdo, nuestra mano no debe de hacer contacto con el papel. Especialmente donde ya hay color. Ahí. Sara, ¿qué pasó que hasta ahorita entra, hija? Sara. ¿Qué pasó que hasta ahorita? ¿Qué pasó que hasta ahorita? ¿Qué pasó? Muy bien, pintamos ahí. Cuando terminen de pintar ahí, van a pintar este otro lado de aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Acuérdense, dibujamos la línea. Ariana, apaguemos el micrófono, por favor. Dibujamos una línea, miren, recuerden. Que le quede grueso. Con cuidado aquí, miren, donde está el triangulito de la boca, con cuidado para que no nos pasemos. Ahí, miren, con cuidado. Yadiel, su cámara está apagada. Siéntala, siéntala, por favor. Perdón, Míger. Bien. Igual, el movimiento. Movimiento circular, vamos pintando. Cubrimos todo. Cubrimos todo. Agosto. Solo. Sonido de la boca. Agosto. Cómo abrazar. Gracias. Ok. Muy bien. Vamos ahora a este otro lado aquí. ¿Ya tienen estos dos de arriba? No, Mr. Patrick. ¡Ya, Mr., ya! Ok, ok. Escuchen, hay algunos que todavía les faltan, ¿sí? Solo voy a avanzar un poquito aquí para tomar la asistencia a los niños que entraron por último. ¿Verdad? Bien, vamos aquí. Recuerden, remarcamos la línea. La hacemos un poquito gruesa. Y vamos al otro lado. Aquí nos vamos a pintar todo con este azul, porque vamos a necesitar un azul más oscuro en esta parte de acá abajo. Así que no se me vayan a adelantar aquí, ¿ok? Para que veamos cómo vamos a hacer ahí. Mr. Dígame. Si no tenemos azul más oscuro. Ya les voy a explicar cómo, hija. Si no tienen un azul más oscuro, ya les voy a explicar cómo. ¿Ven aquí cómo va a carne? Miren, aquí queda más pálido. ¿Verdad? Aquí solo no hay que remarcar, no hay que hacer mucho. Ok. Ahí. Bien. Mientras ustedes avanzan, voy a ver quiénes son los niños que entraron por último. Vamos a ver. ¿Está Ashley? Presente. ¿Está Dana Palma? Génesis. ¿Melody? ¿Carlos Mario? Presente. Ok. ¿Jeffrey? ¿Qué? ¿Qué? Dígame. ¿Qué? Seguimos con las gallitas. Permítame. Ya voy a ver a qué se refiere. ¿Jesús? No está. Ok. ¿Vexaida? ¿Brittany? ¿Emily? Presente, mister. Presente. Ok. ¿Karla? ¿Kailin? ¿Kailin? ¿Kritza? ¿Lauren? ¿Sara? ¿Sara por ahí la había visto? Ahí está. Vamos a ver. ¿Andrés Eduardo? ¿Kailin? Presente, mister. Presente, mister. Ok. Y Yeron, que también lo vi por ahí. Presente, mister. Ok. Ahí están. Hoy sí. Ya están todos. Bien. A ver, hija. Creo que era Valentina la que me preguntaba. No. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, dígame, mi amor. ¿Qué era lo que me preguntaba? No, era mi Ana, mister, que le quería preguntar que si seguíamos con las rayitas. ¿Aquí? No, porque vamos a seguir aquí ahorita, pongamos atención, que es lo que vamos a hacer. Ok. Mister, es que mire, si no tenemos color azul fuerte. Ahorita les explico, hija, si no tienes azul fuerte, va a utilizar, va a pintar todito azul aquí, y encima de ese azul va a poner rojo, pero va a pintarlo así, que se mire así clarito. Ok. Bien, azul aquí, un azul más fuerte aquí. Mister, yo tengo tres azules, un azul súper fuerte, un azul no tan fuerte, y el clarito. Ok, ok. Miren, aquí. Mister, ¿qué color azul? ¿El más oscuro o el no tan oscuro? El más oscuro, más oscuro. Ok, gracias. Atención, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? Aquí, miren, combinemos rapidito desde que se nos acabe el tiempo, miren así, y bueno, vamos a ver. Es azul oscuro, ¿verdad, Mister? Aquí, aquí azul oscuro, aquí arriba estoy poniendo azul claro, para que se combine el color. Bien, por ahí me voy a parar, porque si no, nos va a sacar, y nos vamos a quedar a medias, ¿verdad? Por ahí.